Bienvenidos a Brownworks, un podcast de Humble, la consultora de marca de los creadores de progreso. En este espacio aprenderemos de las experiencias, reflexiones y estrategias que impulsan el desarrollo de las marcas más icónicas del mundo. En el episodio de hoy hablaremos de lo que sigue tras definir una nueva marca. Comenzaste con el buen pie, definiste la marca, valores, personalidad, propósito, propuesta de valor, identidad visual y verbal y todo el rosario de activos que la componen. Muy bien, ¿y ahora qué sigue? La pregunta no te deje frío porque lo que sigue es construirla con cada acción que ejecutes de forma articulada y bajo un plan estratégico que necesita gente y recursos para que funcione. ¿Por qué Apple no llegó a ser una marca de culto únicamente diseñando una identidad visual impecable? Más allá de la identidad que definimos con tanta ilusión, necesitamos trabajar para proyectar aquello que nos diferencia y le da motivos a nuestros clientes para elegirnos ante la competencia. Y aquí es cuando es momento de pasar de la definición a la acción con planes de comunicación, publicidad, marketing, colaboraciones, patrocinios, eventos, giras de medios y demás acciones que nos ayudarán a tocar los botones correctos para crear significados positivos en la mente de nuestros públicos de interés. Ahora bien, no basta con crear una estrategia de construcción de marca, hay que ejecutarla brillantemente. Si analizamos a las marcas más poderosas del mundo, nos daremos cuenta que ha sido su ejecución brillante lo que ha contribuido sustancialmente a que destaquen entre la multitud de competidores. Son las acciones ejecutadas con brillantez las que producen un impacto acumulativo en el tiempo que finalmente hacen que nos formemos un significado sólido sobre ellas. Y eso es marca. Una marca que queda grabada a fuego en nuestro cerebro nos permite crear significados a partir de esa realidad simbólica que representan marcas como Nike o Decathlon. Por supuesto, esto no sucede de la noche a la mañana. Un plan de construcción de marca comienza con su definición y continúa con un plan de activación con objetivos muy claros. El primero es lograr notoriedad dentro de las audiencias de su objetivo. Hacer que vean a la marca y la conozcan. Y cuando la conozcan lo suficiente, podemos pasar a trabajar duro por conseguir el segundo objetivo. Que no es otro que lograr que los clientes recuerden a la marca cuando piensan en un producto de nuestra categoría. Y a su vez, este objetivo contempla la superación de varios retos como construir percepciones positivas, reforzar actitudes hacia la marca y crear una relación profunda que facilite la fidelización. Alcanzar esos objetivos y superar estos retos es lo que permitirá construir una marca sólida de alto valor simbólico y económico. Ahora bien, el gran desafío a la hora de construir una marca es trascender a las acciones y medios tradicionales como la publicidad o los medios de comunicación para ocupar medios alternativos donde la interacción con las audiencias fluya sin interrupciones. Las marcas más exitosas de hoy, sean B2C o B2B, son aquellas que han entendido cómo usar los diferentes canales disponibles para construir relaciones profundas con sus clientes. Con frecuencia, su éxito viene dado de la perfecta sincronía entre una estrategia de marca sólida y la ejecución de acciones específicas en los canales más estratégicos para la empresa. Además, estas marcas se ocupan de desarrollar un plan de medición de indicadores clave que permiten profundizar o abandonar acciones que no suman a los objetivos de construir notoriedad, propiciar la recordación o construir percepciones positivas. Por eso, además de definir una identidad poderosa, contar con un plan de acciones concretas y una sensibilidad especial para usar los canales correctos eficientemente, debemos tener claro cuáles son los indicadores clave que cubran todas las dimensiones de valor de la marca. Es decir, el grado de reconocimiento, la calidad percibida, la fidelización de los clientes y las asociaciones que incluyen tanto personalidad de la marca como de atributos de la organización y sus productos. Al final, debemos entender que definir la identidad de la marca sólo es el primer paso de este largo y complejo camino que llamamos construcción de marca. Que la clave del éxito está en definir y ejecutar coherentemente y con brillantez un conjunto de acciones que nos permitan asegurarnos de que nuestras audiencias nos perciben tal y como lo necesitamos para construir verdadero valor duradero. Porque la marca es la suma de todas las cosas que hacemos o dejamos de hacer todos los días. Gracias por acompañarnos en este episodio de Brand Words. Si te ha gustado, suscríbete y califícalo para que más generador de este progreso puedan seguir aprendiendo junto a nosotros. Hasta un nuevo episodio.